Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les enseñare como ponerse los zapatos donde estoy de forma correcta. Bien, empezaremos con las abridas de 16.1. Lo primero que tenemos que hacer es pasar bien las agujetas y luego abrir de esta manera, de bien hasta cierto punto. Y luego de eso, metemos en el celular y llegamos a las manos de atrás. Lo ponemos muy bien, igual te lo vamos a poner en los zapatos. Cambiamos y abrimos esto, que puede ser también de esta objeto. Abrimos, metemos esto a cierto punto, y luego que esté metido a cierto punto, vamos metiéndonos en el celular hacia atrás. ¿Por qué hacemos esto? Porque si jalamos así, en la parte de acá, o de los lados así, y meternos así, jalando el textil, se va a estirar. Y es por eso que, utilizamos esta técnica de meter el pie hacia cierto punto, y meternos pulgares a la parte de atrás, y jalamos. Así nos quedaría, el puesto continuo. Bien, ahora continuaremos con los zapatos de 16.1. Estos zapatos son un poco multiplicados de meter, así que, utilizaremos la misma que la de yo. Abrimos hasta cierto punto, y cuando ya esté metido el pie, la mitad, lo que tendremos que hacer es, llevar las pulgares hacia la parte de atrás, y como ven aquí, se tiene un refuerzo, y de aquí vamos a jalando. Así es de ahí. Vamos a esta parte, la mitad del pie, luego, un poquito de deslamos, y llevamos pulgares hacia la parte de atrás. Con esta parte del pie, con esta parte del pie, a la ligamos y luego, atamos las agujetas, y procederíamos con el otro zapato. De igual manera, abrimos cierto punto y llevamos los pulgares hacia atrás y jalamos el refuerzo. Aguantamos los agujetas y nos quedaría listo para usar. Bien, así nos quedaría los zapatos tratados. Vamos a utilizar las maestras de Spiderman y así se pondría de manera correcta. Abriríamos de igual manera. Y llevamos hasta la parte de atrás y jalamos. Así se nos salía mucho más fácil el zapato. Este es el que tenemos esta parte de acá del destino. Porque se está en la parte delante. Esto tiene unas posturas las cuales se van aprendiendo poco a poco. Y ya nos quedaría listos los zapatos para utilizar. Luego lo atamos. Y queda listo para jugar nuestro partido. Bien, si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.